Que pegar un brazo a una chiquilla de pequeña está bien hecho, está bien, lo que no puedes hacer es que hagan lo que quieran ellos y nada más, tú piensas que este zapatero no y pegó a las hijas bellas de chavalinas, lo que quiso no lo dice él, claro.